...campaña, lo acabamos de comprobar, estamos en campaña, evidentemente. Bueno, yo creo que todas las encuestas tienen el síndrome, o por lo menos a mí me lo parece, el síndrome de Tezanos. Yo ya no me creo casi ninguna. Es decir, me parece que la gran encuesta la vamos a tener el día 28 de abril, evidentemente, y que las encuestas son absolutamente contradictorias. Hoy tenemos tres encuestas, dos de ellas muy parecidas o similares, y una de ellas absolutamente diferente. Yo creo que hay que tener en cuenta, digamos un poco para saber exactamente lo que puede pasar o imaginarnos lo que puede pasar el 28 de abril, hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, tres variables. Una, ¿a qué nivel de desplome va a llegar Podemos? Dos, ¿en qué medida la aparición de Vox va a ser un éxito como espera el propio partido Vox? Quiero decir, que van realmente a ser esos resultados tan sorprendentes como los de Andalucía. Y tres, el resultado que a mí me parece muy incierto de Ciudadanos. Y luego hay una cuarta variable que no es de partidos políticos, pero es de actualidad permanente, que es durante la campaña las iniciativas o las situaciones que decidan, que promulguen, que activen, digamos, o que mantengan las fuerzas independentistas catalanas. A mí esas tres variables y la de los catalanes, que siempre va a influir poderosamente en el voto del 28 de abril, va a condicionar el resultado.